Estamos aquí con Juan Pablo Zoldani que va a presentarnos en entrevista con el actual contendiente de Equilibrio. Bueno, yo soy Juan Pablo Zoldani para FFXports, Test, Deportes. Estamos callados vos. Estamos con Tom, que es uno de los participantes. ¿Cómo te sentís, Tom? Voy para el resto. Gracias, Tom. Estamos con Seba, que es el otro. Va a comer mantecol. Vamos directo a las competencias. Vamos. Los contendientes se preparan para la gente.